Aunque tenga ese título, no va a ser lo único De hecho, es una ganante de Super Rabia Mire, te odio, me voy a... No soporto tenerte cerca Y tenerte que imaginar Aunque digas lo que quieres escuchar Me he cansado de verte Me he cansado de amar Pero vuelvo a cantarle Al suicidio universal Ahora vas confuso de vos Pero nunca te confieso ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Hoy viene el agua Me he cansado de ver Mis bebidas es la historia de tu vida Mi amor Te has cansado de verte Te has cansado de amar Nunca fuiste tan valiente Sé que no dispararás No hace falta tanto esfuerzo Pues ya amanecimos muertos ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntale al polvo Pregúntale al polvo Si somos polvo Si somos polvo Si somos polvo Pregúntale al polvo Si somos polvo Segre-vos polvo Si somos polvo Si somos polvo Es opción Gracias por ver el video.